Quiero mirarte de lejos En la mitad de la noche Verme en tu reflejo Quiero decirte un para siempre Llorar si no vuelves Vivir en tu mente Ay, pero quiero Cuidar tu silencio Y ser si es que puedo Caricia en tu pecho Quiero más que darte Una vida de colores Quiero que las flores Salgan a buscarte Quiero más que hablarte De sueños e ilusiones Jurar que mi destino Será siempre cuidarte Oh, quiero más Que tu voz Para guiarme Quiero cantarte mis días Borrar las mentiras Que un día te dijeron Oh, quiero Callar si prefieres Pintar las paredes El color de tu pelo Oh, oh, y es que quiero Andar cuesta arriba Si voy de tu mano Figuras mi herida Y es que quiero Volver a mirarte Mientras me deshacer Mi trenza en tus dedos Mi trenza en tus dedos Quiero más que darte Una vida de colores Quiero que las flores Salgan a buscarte Quiero más que hablarte De sueños e ilusiones Jurar que mi destino Será siempre cuidarte Oh, quiero más Que tu voz Para guiar Amén